Música 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 Esa es tuya ya montada, es la única que me dejará estar Esa es tuya siempre atrima, es tuya, no te quiero dejar Es tuya tierra, es tuya, es tuya, es tuya Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya ¡Suscríbete!